¡Hola Tattoo Players! Pues bueno amigos, oh my god Bueno, así por las buenas cualquiera, vamos a dar un paseo en avión Sin embargo, hoy es día de chisme Nuestra amiga Gopsy Green nos está trayendo las novedades Que van a arribar esta semana acá al universo en la siguiente actualización, amigos Pues ella dice que está bastante tranquila y relajada Con el chisme, a pesar de que son vacaciones, el chisme no para Ha disfrutado del sol, de la arena, de estas vueltas en avioneta Además de la llegada de este amiguito que está como su mascota ahorita Y pregunta ella que si lo conocen, es el ajolote Y nosotros decimos, claro que si lo conocemos, es originario de México Pues bueno, esta mascota increíble, preciosa Ya está a punto de llegar acá al universo TKTD Y también van a tener su arribo y su regreso Los paquetes de LOL Surprise y de Rainbow High Van a retornar de nuevo acá al universo con todo el glamour Con toda la moda Además de que obviamente va a continuar estos packs de la playa Y también del campamento Y yo creo que ya nos bajamos Así que veremos la espera y el retorno de todos estos paquetes, amigos Pues bueno amigos, Gobsy Grill también ha estado muy intrigada Por algo que se ha enterado El retorno de varios ítems y artículos de científicos, de las profesiones En la actualización de profesiones llegaron todos estos ítems que estamos viendo acá De científico, pues bueno, van a retornar también Y fíjense que el científico está algo preocupado por la caída de este meteorito Acá vemos nosotros que tenemos este fragmento que nos obsequió el juego Y que nos dice obviamente el por qué Acá ya me metí junto con él El por qué la llegada, ¿no? ¿Qué fue el motivo de la llegada de este meteorito aquí? Pues bueno, el científico quiere reclutar más gente Para tratar de descubrir y sopesar todas estas dudas que han llegado acá Sabemos bien que es el flicker Eso dice la piedra cuando la tocamos Sin embargo, todos estos ítems volverán de nuevo acá al universo de PKXD en esta actualización También Gobsy Grill nos comenta de que XDRP Este nuevo minijuego de Afterverse ya está a punto de llegar ¿Qué he escuchado por los pasillos de Afterverse? Pues obviamente todos los comentarios acerca de la llegada De la pronta llegada de este juego acá al universo Y hay mucha emoción Sin embargo, dice ella, pues que no le comentan nada No le quieren decir nada Y como si ella fuera chismosa Dice, pues que tanto es tantito No, sin embargo, pues ella está pendiente Y que ve al administrador Sí, ve a Admin cerca en su computadora Que se acerca y toma esta imagen Esta fotografía que estamos viendo Obviamente, pues se olvidó quitarle y silenciar su teléfono Y el obturador de su cámara sonó Se dio cuarta el administrador Y pues tapó con su cabeza Pues obviamente la fecha Vemos que dice julio Estamos en julio Pero la fecha la tapó Bueno, ¿cuándo llegará entonces esta actualización? Esta semana, pues yo creo que no Pero puede ser que llegue la próxima semana ¿Sería posible que ya está cerca la llegada de este juego XDRP Acá al universo paralelo? Yo creo que sí, amigos Así que debemos de estar pendientes de todo esto Y bueno, si les gustó el video Pues denle like, suscríbanse Y activen la campanita Para que siga llegando más información como esta Nos vemos en la actualización, amigos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!